¡Hola! hispanos mon mieux Toma no quierooon ¡Z 막! ja... ¡Muy guapo tú! ¡Así, manía! vale, ¿quítate? vale Yo no me salgo, eh. ¡Quítalo! ¡Va, quítalo! ¡Va, ostia! ¡Va, ostia! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Ahora nosotros tres, por él! ¡Le van a matar con él! ¡Yo quiero loco con él! ¡No me loco con él! ¡Los tiros! ¡Después yo solo, eh! ¡Va, Sergio! ¡Va, a la otra, a la otra! ¡Va, vchod, v выход! ¡Viva! ¡ beetje. ¡¡B какие weapons! ¡Viva a la otra! ¡Viva a ti, bea! ¡No es verdad! ¿Viva a ti? Si te baby nedaj pocoy, tío.